¿Qué es la sesión de acuerdos? ¿Qué es la sesión de acuerdos? Y eso se lo hemos dado con todos los votos que ha necesitado. Este es un caso diferente donde, bueno, estamos en plena elección y ustedes saben que él ha tenido problemas en sus cierres de listas. Nosotros, a pesar de ser tres listas distintas, hoy el bloque entero estaba esperando para ingresar. Ellos no consiguieron lo que correspondía al oficialismo y a Cornejo de tener sentados sus senadores. Pero el martes no tenemos problema en venir. Ellos tienen que conseguir el quórum.